y bueno es un gusto siempre tener en nuestras redes sociales alguien que queremos en el sea mi querido rodrigo a ver cómo estás feliz de saludarte feliz de encontrarte aquí fortuitamente en los pasillos de televisa dicen que lo que mejor sale es lo que no se planea exacto y en la última vez que estuve contigo de proyecto aquí en televisa fue la de silvia pinal que precisamente la volvieron a repetir hace poco le fue muy bien y ahora estás en la mexicana y el güero como gonzalo qué tal cómo te ha ido ahí mira es un proyecto padrísimo nunca televisa había hecho una producción de ese estilo que es como un melodrama con comedia la verdad es que un elenco padrísimo un gran grupo de actores con nicandro que ya sabes que en televisa siempre ha habido como las eras de los productores no y estuvo la era de pimps en la era de alonso la estrada la era no como que evidentemente si ves que habita nicandro trae una repetición como soy tu dueña tiene la mexicana y siempre está vigente de alguna manera como que esta es la era de nicandro no es como el productor ahorita a seguir no y el elenco que está padrísimo con itatí cantoral con juan soler que está delicioso con luis roberto guzmán muchos jóvenes y un grupo de actores que definitivamente jóvenes van a van a llenar las pantallas los próximos 10 20 años les están dando el empujoncito les estamos dando el empujoncito me tocó ya darle la patada a varios me tocó dar la patada a rodrigo que es tu hijo a rodrigo me digo brand que también es del sea el famoso brandon si brandon exactamente y aparte que ya están estrenando horario bueno nuevo horario y los está viendo más gente fue una genialidad de programación de televisa esa es la verdad como que se dieron cuenta que era un horario más afín con esta nueva normalidad claro con el tema de los chicos en casa como que dijeron seis y media es la hora en la que la mamá se va a sentar a ver la tele y va a poder ver vamos a ver hecho y dicho y hecho la verdad es que nos fue mucho mejor y estamos contentos y agradecidos por el cambio y bueno gonzalo que nos puedes platicar qué es lo que viene para el personaje mira el personaje que no es el personaje que menos se ha parecido a mí no encuentro nada mío en él pero es un personaje que va dando sorpresas y va dando brincos va dando brincos de personalidad y vamos a ver en qué para no es alguien que le ha ido demasiado mal y no parece que se le componga la historia entonces cuando te encuentras con una persona así pues puede suceder que el cuate se vuelva en algo que no pensábamos que no queremos pero fue complejo la construcción de este personaje de sí ha sido súper complicado porque he tenido que pasar del enredo de la situación de enredos a la confusión en una misma escena y he tenido que de pronto lidiar con un pasado de amor que en el presente hay demasiada confusión no sé ha estado ha estado muy loco vamos a ver cómo es lo que pasa en la historia sobre todo cuando el gringo descubra que todo es una farsa si no sé si ya llegaron allí si llega a descubrirlo si es que no se muere alto espero que no si no que va a pasar quién va a tomar el lugar del gringo puede haber un gemelo puede haber un gringo gemelo eso me gusta todo puede pasar todo puede pasar en las telemodeles pues te veremos de lunes a viernes te seguimos viendo a las 6 30 de la tarde gracias y pues bueno hay que invitar a todos los chavos a que aprovechen ahorita que estamos en la temporada de la convocatoria a que se animen y que estudien actuación que es una carrera que puedes vivir toda la vida la verdad es que yo me acuerdo como si fuera ayer el día que llené mi solicitud como si fuera ayer que entonces ahí no la llenábamos por computer la llenábamos a mano no y la formada la audición es una es un gran proceso cuando recibes esa llamada de te quedaste y que te das cuenta que así tu vida está a punto de tomar un giro impresionante mucho mucho muy importante yo camino los pasillos de televisa recorro por aquí y cada esquina tiene un recuerdo para mí cada lugar tiene un recuerdo para mí y definitivamente esta fue el lugar en donde en donde aprendí en donde me educaron primero en el sea no luego en las demás otras opciones que teníamos aquí en ese entonces que ya no existen más pero pero fue increíble y es una es una carrera que les va a dar muchas satisfacciones muchos muchas cosas muy buenas entonces véngase llenen su solicitud y aquí los esperamos en el sea que la verdad es la mejor escuela de actuación que tenemos en esta ciudad quizá en este país y posiblemente en todo latinoamérica pues es un vivo ejemplo de que el que persevera alcanza tomaste la decisión de estudiar y dedicarte a esto y te vemos durante todos estos años 30 años después y los que vengan así que pues nos vemos pronto mi querido rodrigo se te quiere mucho y saben que es un orgullo sea